Estamos en el ciclo de conversar sobre branding personal, imagen personal, y por eso está con nosotros Cristin Costa, experta en estos temas. Han llegado muchísimas preguntas relativas al tema de, ya hemos dejado muy claro, que es necesario tener una imagen profesional, limpia, sencilla. Sin embargo, muchísimas personas nos han preguntado por qué no pueden personalizar más su look cuando nos referimos a ambientes profesionales. Y queremos conocer tu opinión al respecto. Cuando una persona trabaja en una empresa, lo ideal es que nos lo personalice. ¿Por qué? Porque ella es parte de un equipo y más bien distorsiona la imagen y más bien choca a los demás. Porque no es cuestión de sobresalirse, es cuestión de generalizar para que el equipo trabaje. Un trabajo de equipo no es un trabajo personal. Ahora, si tú eres tu propia marca, es diferente cuando personalizas tu vestimenta, tu look o lo que tú quieras porque te estás vendiendo tú como producto. Pero cuando tú trabajas en una empresa y te comprometes a trabajar por la empresa, tú tienes que seguir reglas para la empresa. O sea, tú no puedes ponerte un uniforme y ponerte unos asientos llamativos porque tú quieres sobresalir sobre los demás. Porque aparte te vas a notar y te vas a notar en demasía y más bien le va a chocar al resto que sí está siguiendo las normas de la empresa. O sea, que hay que seguir ese espíritu de equipo y mantener el branding de la empresa. Ahora, una persona, como tú muy bien mencionaste, que en sí misma es una imagen personal porque de repente es un empresario o un emprendedor pequeño que quiere personalizar su imagen como líder de ese pequeño emprendimiento y elegir una imagen, como ya tú lo indicaste, profesional, limpia, sencilla, ¿ahí se justificaría esa personalización? Por supuesto. Si tú eres un producto o estás vendiendo un producto hecho por ti o estás emprendiendo una empresa que todas las ideas son tuyas, se justifica, se necesita y es necesario, obligatorio, que tú personalices tu persona, tu vestimenta y todos tus productos. Inclusive hasta tu manera de hablar tiene que ser característica para que ese producto se venda. Tiene que ser una marca, por eso es que cuando tienes una marca tienes unos colores específicos, tienes una línea específica. Tú, por ejemplo, si vas a ver... Y las personas que trabajan con ese líder, que puede ser de cualquier tamaño, esa empresa, ese emprendimiento, también pueden adoptar parte de ese look. Por supuesto. Es que justamente el look es parte de la marca. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a Cristin Costa por estar con nosotros. Y brindamos esta valiosa información para que manejes tu imagen personal de una manera más productiva. Esto es Gerencia para Todos. Ok.